En tus ojos yo puedo ver, saber que estás subiendo Una mentira, una traición, un mar de lágrimas y de dolor Sin esperanza, sin convicción, que echan tus cargas al viento Un nuevo día para ti vendrá y todo esto atrás te quedará Cuando sientas que ya no podés más, el mundo caerá sobre ti Deja tus dedos y empiezas a creer Tú naciste para vencer Mírame al cielo y podrás ver, yo sé que estás sufriendo Yo a tu lado me enfrentaré y jamás yo te dejaré Toda esperanza y convicción que enfrentas a tu enemigo Lucha y pelea, suela ganar, yo te protegeré Cuando sientas que ya no podés más, el mundo caerá sobre ti Deja tus dedos y empiezas a creer Cuando sientas que ya no podés más, el mundo caerá sobre ti La verdad es que ya no podés más, el mundo caerá sobre ti Música Cuando sientas que tan rojo del mar Que el mundo caerá sobre ti Deja tus miedos en desayunar Tu naciste para vencer Cuando sientas que tan rojo del mar Que el mundo caerá sobre ti Deja tus miedos en desayunar Tu naciste para vencer Tu naciste para vencer Tu naciste para vencer Gracias por ver el video.